Si me dan los veinte años a mil lados cumplir Hoy te vas, que Dios te bendiga El sueño triste al saber que me abandona Como yo, Dios es un enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me dan los veinte, no te olvidas de la vida Y así no se me ven llorar Yo no leo tus pasos trabas Si es que no estás en mi vida Y en el cerebro a mí Que te puedo ofrecer En el caso de mi vida Pero no voy a enviar de verdad Si me dan los veinte años a mil lados cumplir Si me dan los veinte años a mil lados cumplir Y así no te olvidas de la vida Y así no te olvidas de la vida ¡Au! 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 Conterrey pero soy Chihuahua Mi copa no quiere solterar el micrófono Que el nombre de mis hijos no te quiero que vencer Y de eso me no tuve ¿Viste coronavirus? Vale verga, güey Y no seríamos más ¿Qué onda, carnal? Muy bien, güey Pero ya no hay que la cosa que te doy Amor es feliz por el cielo Y dentro de los muros son Mucha más ya son niñas Y destada el aire Uuuuuu ¡Excelemente! lenguaje Rau secreto tır y no no y y y y y y y no 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 el papel de despedir no 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 el adiós y me caigo a ver, a ver, a ver, a ver dile un saludo para las espotas vicky, te estamos esperando ay, más o menos